Qué terrible experiencia, Johannesburgo. Un hombre se despertó dentro del refrigerador de un depósito de cadáveres. Cuando llegó, porque fue llamado por su familia, el correspondiente auxiliar, examinó el cuerpo, revisó el pulso, buscó un latido, nada. Lo declaró muerto y se lo llevaron. Pero un día después de que el personal puso el cuerpo en un compartimiento refrigerado cerrado, los trabajadores escucharon que alguien gritaba pidiendo ayuda. Por lo pronto se asustaron pensando que era un fantasma. Sus malas acciones. El hombre fue llevado a un hospital cercano para observación y fue dado de alta. La familia recibió la noticia de que estaba vivo en una reunión que ya todos los familiares habían llegado a informarse y hasta habían empezado a gastar en el funeral. Que devuelvan las entradas. Trabajos de amor perdidos. Qué experiencia tan espantosa. Morir dos veces. Además despertar en un refrigerador. Por tantito y despierta más adelante. Sí, ahí sí. Se tarda más y ya no nos lo cuentan. Sí, sí.